Hola que tal amigos, hoy día les hablaré acerca de como convertir un televisor normal o antiguo en un Smart TV Es muy sencillo, ya que traté de diferentes maneras de como hacer que mis televisores se puedan ver aplicaciones como Netflix, Netflix, Netflix Pero con el transcurso del tiempo, las aplicaciones ya se han ido actualizando y dicen que los aparatos más antiguos ya son obsoletos, que no funcionan Entonces lo que yo decidí fue comprarme una TV Stick de Xiaomi que convierte tu televisor en un Smart TV Como se dan cuenta viene con un control muy simple, tiene comandos de voz, tiene para entrar al menú principal de la Play Store También tengo Netflix y Prime Videos Y como se dan cuenta es un aparato, es como un USB pequeño, no tiene tanta complejidad, viene con un cargador Con cable de carga y además un adaptador Ahora después de haberle explicado que viene, ya prendemos el TV Stick No se demora mucho en cargar, pero no es tan rápido, o sea, es normal No vas a pedir que sea súper rápido porque sería otra gama de producto Hay otro producto que se llama TV Box S, que tiene más memoria y más procesado, pero cuesta un poco más caro Y como se dan cuenta igual eso tiene Play Store y hay diferentes aplicaciones Entre aplicación y aplicación, o sea, que tendrá, se demorará en abrir una aplicación 3, 4 segundos Lo importante es que tenemos toda la gama de aplicaciones que nosotros normalmente usamos Que son Disney Plus, Pluto TV, Star Plus, Netflix Cosas que normalmente el día a día se utilizan y como se dan cuenta no se demora mucho en cargar O sea, mira, ahorita he abierto YouTube y puedes abrir lo que tú gustes, puedes ver transmisiones en vivo Ya que el dispositivo para esta fecha sigue siendo muy fluido De aplicación entre aplicación Y además que es Android, es como un celular Ya que tiene todo, mira, configuraciones, tiene fecha de ajuste Puedes modificar la pantalla, cuánto es el tamaño de la pantalla Si quieres más pequeño, cuánto es la resolución que tú quieres que la pantalla emita Y es fácil con el comando de voz, solamente presionas el botón que está ahí en el control Y indicas lo que tú quieres hacer y automáticamente direcciona donde tú gustes Como se dan cuenta puse abrir YouTube y se abre automáticamente Ahorita también pongo abrir Netflix y se abre automáticamente Es un producto que yo sí lo recomiendo Aunque vi muchas reseñas de otros YouTubers que decían que no, que era muy malo Que no era lo que uno esperaba Pero yo también tenía ese concepto y dije, me voy a comprar esto y tal vez me sale mal Pero me ha sorprendido porque mira, la fluidez que tiene O sea, yo pongo una película y empiezo a ver un poco y digamos que avanzo la secuencia Y en eso, o sea, no hay nada que se lentee o un tirón Porque yo en otros Smart TV que sí he visto Que a veces tú avanzas la película y como que tiene un retraso o un lenteo Pero esto no, mira, automáticamente tiene una fluidez Además también soporta Movistar Play Que muchas personas, o sea, tienen la cuenta de un amigo o de alguien Y pueden ver televisión en vivo, ¿no? Así como fútbol y lo que uno guste Y lo mejor es que tiene Play Store Y que siempre tiene aplicaciones y siempre tiene actualizaciones Y además que la misma Xiaomi al producto le da actualización Antes de considerar comprar un televisor nuevo Que el sistema operativo sabes que en un año ya no va a funcionar Es mejor comprarte un TV Stick o un TV Box Que lo cual en cualquier televisor que tú tengas Que tenga conexión HMI o no la tenga Igual puedas conectar esto Tu pantalla va a seguir funcionando y va a ser Smart Y te ahorras mucho dinero porque un televisor no baja de los 250 dólares Y un buen televisor puede costar hasta 1000 dólares Entonces hay que ver la economía Y ver que con estos productos pequeños nos ayuda bastante Espero que te haya servido el video Suscríbete y déjame un like para seguir haciendo más contenido Gracias